Fundamentalmente esto es una continuidad de algo que se hizo el año pasado, que fue una especie de prueba piloto, porque el ministro nos pidió que empezáramos a difundir herramientas que eran efectivas, que tenían muy buenos resultados en la ciudad de Córdoba, lleváramos al interior. Nos contactamos con la gente de la universidad, hicimos esa prueba que yo te decía, nos fue muy bien, los resultados fueron óptimos, salimos muy contentos y nos pusimos a trabajar en algo superador. Entonces, en vez de haber hecho cuatro capacitaciones puntuales, como decimos el año pasado, ahora ya planteamos una capacitación más larga que tiene toda una lógica, una correlatividad, que si la persona cumple con todas esas capacitaciones, está en condiciones de generar un plan de negocio de su emprendimiento. ¿Es trabajar con empresarios y emprendedores de aquí del interior de Córdoba? En realidad lo que nosotros hacemos es, le damos a la universidad las herramientas para que capaciten a aquellos futuros empresarios, porque está apuntado más que nada a emprendedores o a empresas que se están desarrollando en la etapa temprana, que como decíamos recién en la conversación, es donde mayor apoyo necesitan porque es cuando tienen el mayor índice de mortalidad. Ahí es fundamental el apoyo del gobierno y de la universidad. ¿Hay financiamiento? Porque uno de los problemas mayores cuando la empresa recién comienza a dar los primeros pasos o se quiere dar un avance, ¿se encuentran con que no hay créditos o no son adecuados por las tasas de interés altas? Bueno, justamente uno de los componentes que tiene y que fue lo que más me gustó a mí, hay como unos talleres de consultoría dentro de la capacitación. Yo me ofrecí personalmente, porque es mi especialidad, en venir a explicarle a los emprendedores cuáles son ese tipo de herramientas. Y hoy te puedo asegurar que hay de todo tipo, con garantía, sin garantía. Y en el caso, en todos los casos, perdón, siempre, siempre es fundamental tener el plan de negocio. Nadie te va a prestar si no tenés claro a dónde vas, cómo vas y de qué forma vas a llegar al objetivo.